¿Qué pasa chicos y heriér? Bienvenidos a un episodio de Primerísimas Impresiones, estamos en Envil Saga, ¿vale? Un gestor de recursos, gestor, un juego de gestión de recursos, simulación de una forja medieval allá en la guerra de los 100 años, en Francia del siglo XV creo Y nos toca pues eso, llevar una forja, aceptar encargos de la gente, mejorar nuestra forja, nuestra casa, está bastante divertido la verdad Tiene además una historia que se va desarrollando poco a poco a medida que hagamos cosillas ¿Un tutorial? No, ya lo jugué, ¿vale? Ya jugué un poquito, jugué unos 10 minutos para probar cómo iba y demás y ya me sé de qué va la vaina, ¿vale? Estos somos nosotros, este no, este es el padre, estos somos nosotros, Arthur se llama creo I can, I never become a master like you Vale, nos pide ahora mismo que... Este es Arthur, el héroe de esta historia y tu personaje principal Desde que era joven ha ayudado a su padre en la forja, pero es muy bueno No sé cuánto, Arthur hijo mío, hace unos cuantos lingotes Vale, tenemos ciertos recursos, como veis, tenemos dinero, tenemos esto creo que es fama Lingotes para forjarla, los encargos, bueno, hacerlos encargos que nos pidan Hermano, me estoy poniendo de los nervios con la música Relaja Vale, y los ore, que son los minerales, y esto no sé lo que es Esto es madera, supongo Esto no sé lo que es, tampoco Un par de lingotes, ¿no? ¿Dónde veo la misión que tenemos? Ya está, excelente trabajo, hijo Vale, dale la señal para abrir la tienda Listo, aceptar encargos, ¿vale? El mercader de no sé dónde Young Jacks Jr., no sé cuánto En fin, que vienen aquí un par de... Un par de aristocrats, ¿no? Y que nos encargan No te vas a llevar por tus emociones Aprende cómo comportarte con los negocios Oscar, estás aquí Vale Gratucillo, me alegro de verte Vale, un pequeño... Un pequeño... Ok Le he pedido un pequeño... Amuleto o algo así, ¿no? Mencié Finley, no sé qué ¿Qué sigo? ¿Qué hay en la boca, coño? Vale, tenemos que hacer un trinket Y para esto nos hace falta dos lingotes Y cinco de dinero Ah, no, mentira Esto es lo que nos da como recompensa Entonces, van llegando pedidos Y tú los aceptas, ¿vale? Ah, dice que a veces hay como toma de decisiones Y algunas decisiones tienen Probabilidad de fallarse o de acertarse El mercader ordenó un broche Para su preciosa hija Mi padre trajo una joya Con el anillo del varón o algo así Podré utilizarla Usar la joya Hacer un broche simple Usar una joya falsa Usar la joya 80% 70% 50% Usar una joya falsa Nos da un 5% de habilidad De equipamiento Ah, no, no, no No nos da esto Sino que por nuestro nivel de habilidad Tipo nuestro nivel de equipamiento Suma un 5% Son niveles que puedes ir mejorando ¿Vale? Para mejorar esto Precisamente Usar la joya Venga Decido usar la joya El broche Pertenece al varón Pero Olivia No sé qué Vale Con esto conseguimos amor con ella, ¿no? Vale Dale caña No voy a arriesgarme a ser nada raro por ahora ¿Vale? Bueno, y más adelante se van acumulando los clientes Está guapo ¿Listo, no? Está hecho Déjame ver El trabajo es impresionante No está mal No está mal del todo Nunca pensé que Arthur haría algo por sí mismo ¿No? Estoy impresionado Vale, más clientes, ¿no? Que te pides, coño Que me está haciendo cola Hola, herrero ¿Todavía trabajando duro? Sí Más o menos Vale Buenos días Vale Me temo aquí a mi padre No sé qué Ok La hija del mercader Bueno, el broche de la hija del mercader Está incrustado con la gema Ah, vale Fue incrustado con la gema Tengo que hacer algo Para arreglarlo o algo así Pero si lo hice bien, ¿no? Decirle al varón que has perdido la gema Se enfadará Usar una gema falsa 30% Vale, el varón es conocido por su mal temperamento Me va a matar 30% de engañarle Y ganaré 50 de oro Pero se enfadará mi padre Nada, vamos a decir la verdad, ¿no? La gema no está aquí No ha llegado todavía No hay gema ¿De qué estás hablando? Mi señor Sabe perfectamente que los caminos son inseguros Quién sabe qué pudo haber pasado Vale Bueno, a ver La historia me agobia O sea, que haya un lore tan profundo Y esté en bla, bla, bla Todo el rato En un juego de gestión Y de simulación Me agobia Pero bueno Se ve cuqui, ¿no? Dejadme un rato por libre, coño Dejadme trabajar Ah, ya está Nos vamos Padre ¿Qué piensas acerca de mí y Olivia? ¿Podemos ser amigos? No estamos al mismo nivel En la familia de un mercader No sé cuánto Bla, bla No tengo otra opción que... ¿Cómo? Tienes una pequeña casa Y una forja a tu disposición No es mucho Pero es mejor Que empezar desde cero, ¿no? Vale Aquí empieza mi gran camino Eso igual era el prólogo Sin más, ¿no? Vale Esto creo que era simplemente El prólogo Ahora sí podemos darle caña, ¿no? Vale Podemos forjar algunos lingotes aquí Antes de abrir esto Hemos crecido ya ¿Lo veis? Parece que hemos crecido ya El menú de compra Por si quiero comprar más ores Tengo 200 dineros Vale Empecemos a aceptar encargos, ¿no? Voy a fundir los ores Antes de que empiece a llegar gente Mira Ya llega un borracho Literalmente Un borracho Todavía no puedes contratar Ah, podemos contratar Un aprendiz Esto es el modo de construcción ¿Vale? Para comprar nuevos muebles Por ejemplo Pintar Comprar una habitación Hacia arriba o hacia abajo ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Vale Este me pide una cadena Dale caña Y el tipo va bajando, ¿eh? O sea, si no les atiendes rápido Esto es la espera Lo que tardan en... En esperarte, ¿no? ¿Qué es esto? Unos clavos Tres lingotes me pide eso Vale Dale caña Y aquí va subiendo, ¿eh? El nivel A medida que forjas cosas ¿Ves? Ha subido ahí un poquito Vale Termina de fundir este ¿Esto qué coño es? Ah, un hierro para marcar, ¿no? Dale caña Y puedo comprar Puedo comprar ya lingotes hechos Fíjate la diferencia Por 18 monedas puedes comprar 10 ores Pero los 10 ores tienes que fundirlos Y con 18 monedas también En lugar de comprar 10 ores Compras 5 lingotes O sea, la mitad Comida para tus trabajadores Libros para tus trabajadores Equipamiento para los trabajadores Ah, seguramente puedas cavar una mina, ¿no? Voy a comprar esto ¿Qué significa? Ah, mira Y llega mi mercancía, ¿no? Mira Y me va subiendo la fama Mi popularidad Vale Vale, llega la mercancía ¿Dónde me lo va a dejar? No me gana casi lingotes, tío Cuatro clavos ¿Qué pasa si lo cierro Antes de terminar con este señor? Vale Me quedo sin ores Ok Vale Más tarde, más temprano Tendrás que expandir tu forja Construir más habitaciones E incluso Excavar Hacia la tierra O sea, excavar debajo Cada forja necesita un Un suministro constante De minerales Puedes comprarlo del mercader Pero es mucho más eficiente Que lo mines por ti mismo Para expandir y mejorar la forja Abre el menudo construcción Vale 215 de dinero ¿Quién es? ¿Me están robando? Construir una habitación de abajo Vale 100 Tipo de habitación Sin techo Regular room No entiendo Cada construcción Tiene algo Toma algo de tiempo Tienes que esperar Que el constructor termine su trabajo Ok Vale Oye, ¿y los ores? ¿Dónde están? Ahí están Coño Dar caña Esto es ¿Cómo? Ah Los enseñan que están los trabajadores A nivel bajo Recibirá daño Puede incrementarse comiendo comida En la cocina La energía, ¿vale? Descansar y demás, ¿no? ¡Ey! Míralo El trabajador ¿Es el trabajador? ¿Qué es esto? Ah Tú me imagino que es como la Mis relaciones Vale Podemos acelerar con 1, 2 y 3 Vale, fantástico Voy a fundir todos los ores, ¿vale? Antes de irme a la cama, yo creo Excelente Ahora es que es un tipo de nueva habitación Cada habitación tiene una función Y requiere Muebles específicos Una habitación que no tiene ninguna función O los muebles que requiere Permanecerá inactiva Vale, con una amarga de exclamación Presiona la exclamación Ok Como que es una working room, ¿no? Training No, training no Working room Minar Almacén Vale, minar, ¿no? Vale, minar Esa es una mina Requiere entrada y una caja Requiere un crate ¿Cómo hago la entrada? Aquí Vale, supongo que es esto, ¿no? Capacidad para 10 ores Este es mejor, supongo Vale, pero me falta la entrada ¿Cómo hago la entrada? Esto era función, ¿no? Sí, esto es función Cambiar la estructura No Furnish ¿Cómo hago la entrada? No entiendo ¿Dónde va este? Entra la mina No sé cómo hacerla Entra la mina Vale, sigue fundiendo Mai entra El 0 de 1 Menuda construcción ¿Cómo? Es que no entiendo ¿Qué debo hacer? Ah, me hace falta Construir una mina ¿Sabes? Esto es la entrada De la mina Y lo otro Será la mina ¿No? Ni idea, ¿no? ¿Hay alguna forma de ver el reloj? ¿Qué hora es y eso? Mantén un ojo en la energía de tu personaje Un personaje cansado Cometerá errores Mientras forja y recibe Vale Y dañará la pieza ¿No? Invito a los trabajadores A dormir Para que recuperen energía Cuanto más confortable sea la cama Más rápido Recuperarán sus estadísticas ¿No? Vale No, sigue durmiendo No entiendo Lo de entrar a la mina Chicos Ah, mira Entra la mina Coño Joder Coño Soy imbécil Puedo dejar la cámara Un poquito Tengo bastantes lingotes Vale Pero lo que más hace falta Por lo que veo Es comida ¿No? No tengo espacio Para guardar la comida Comer ¿Puedo abrirlo? ¿Y que venga gente hasta ahora? Sí que vienen Sí que vienen, sí Sí que viene gente Sí Míralo ¿Qué me ha traído? Me ha traído la comida ¿Cómo la como? Ah, no Ah, no Tu nivel de popularidad Tu nivel de popularidad Depende de tu nivel de fama Cuanto más alto sea el nivel de fama Ah, vienen clientes con más dinero Ah, vienen clientes con más dinerillo Vale, puedo Vale, puedo Espérate, puedo Bueno, debo Debo hacer esto yo mismo Me cago en la puta Así que Vale Yo mismo, eh ¿Cuánto he pillado? ¡Un solo ore! Eso es poquísimo Vale ¿Cómo como? Por cierto Ah, está aquí, ¿no? ¿Esa es la comida? ¿Cuánto sube? A ver, ¿cuánto sube esto? Pero come, hijo Tu personaje ha recibido un no-talento Pueden recibir talentos negativos o positivos Cada uno afecta al personaje de alguna manera, ¿no? Lee atentamente Ok ¡Hostia, la he subido entero! Es difícil trabajar en la forja solo El jefe de la aldea Ha enviado tres jóvenes Para que sean aprendices Vale Me name is Terry Maestro herrero Monty es el local, no sé qué Intenta Vale, nobles, no sé qué Mi nombre es Monty, señor Quiero ser un gran aprendiz Vale, lo que sea, ¿no? Y este es Stone Ganador de todas las luchas Vale, este es fuerte, ¿no? Trabajos duros ¿Cuál se convertirá en mi aprendiz? Ah, que tengo que elegir uno Vale Viene del este de Francia Sus padres son franceses Así que no es una sorpresa que simpatice Con lo... vale Relación con Inglaterra Es 10 puntos peor Relación con Francia 5 puntos mejor Este es bueno con los bandidos Voy a llamarme a Terry, ¿eh? Gracias por confiar en mí Ahora que tienes un aprendiz Se necesitará una habitación Donde descansar después del trabajo Su nivel de fatiga Apagale Habilidades Vale Este es mi aprendiz Vale Los trabajos de la forja Demandan ser pagados Para continuar con su trabajo O sea, que exigen un salario Evidentemente Ok ¿Qué pasa, Terry? Venga A trabajar a la mina Es R, ¿verdad? El nombre de su majestad El... no sé qué De Francia Los impuestos De las tierras ¿Vas a pagar o no? Tío, me confundo Venga, a trabajar, coño Que Terry Que Terry Le de caña a esto, ¿no? Hay que comprar comida No tengo comida, tío O sea, no tengo para guardar La comida Compraré uno de esos, tío Ah, tengo que enviar a Terry A resolver A hacerle todo esto O sea, ¿tiene que encargarse Terry De esto? Mira, ha pillado dos sores A ver ¿No cumple si lo hace él? No cuenta si lo hace él Vale, Terry Tú sube aquí Y tú vas aquí Venga, Terry, dale Porque ese tío Va a ser un poco inútil, ¿no? Con los pedidos Vale Dale caña Dos sores Bien Mientras no haya trabajo Ponte a fundir cosas Va mejorando un poquito El talento, ¿no? Este no es bueno minando Y tampoco es bueno Afilando Igual que Terry Terry tampoco es bueno en eso Ole Venga, dale Pues está bien Conseguir el ole Por mí mismo Lo único que me hace falta Es un cajón Para guardar la comida ¿Dónde estaba eso, gente? Ah, el menú de compra, ¿no? Comprar muebles, ¿no? Aquí Capacidad de cinco comidas Voy a pillar este Ah, pero ya tengo comida aquí Parece ¿Ya tendré comida ahí? ¿Cómo puedo ver cuánta comida hay ahí? ¿Qué le pasa? Ah, mira Estos son los trites, ¿no? Este trabajador tiene un gran talento Para la herrería Su experiencia aumenta Un 30% más rápido Pájaro temprano Este trabajador Prefiere trabajar por la mañana Eh, durante el periodo Del amanecer Tendrá un 20% De probabilidad En cada order De empezar su trabajo Con un 50% De comple... Joder Con la barra Un 50% completa ¿Y Arthur qué tiene? Arthur no tiene nada Es un imbécil Vale, estáis perfectamente, ¿no? De energía, de todo Trabaja, coño ¿Qué pasa? Ah, que no tengo suficientes lingotes Mierda Vale, fúndetelo Fúndelo rápido Es un bardo, ¿eh? Vale, y no acepto más encargos Porque no me quedan lingotes ¿Terminas rápido? Sí, ¿no? Ole, perfecto Vale, pues igual me hará falta Una camita, ¿verdad? Para este hombre Oye, ¿y si preparas algo de comer? Por si acaso ¿Cómo sé cuánta comida tengo, tío? Este contenido se pondrá En futuras actualizaciones, ¿vale? Es que no sé cuánta comida tengo Venga, prepárala ¿Cómo estáis? Este es el salario, ¿no? Se paga una vez al día Joder, una vez al día es bastante, tío Vale, tú déjalo ahí No queda nada ahí, ¿verdad? ¿O sí? Vale, forjar ¿Qué ha sido eso? Ah, un trade negativo Temeroso de Dios Hay un 15% de probabilidad De que este trabajador Deje de rezar Ah, que deje de trabajar Para rezar Su puta madre Minero de oro Un trabajador tiene un 5% de probabilidad De encontrar Una pepita de oro Mientras trabaja en la mina No está nada mal Pa, 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 pa ¿Está guapo, eh, el juego? Me está gustando, tío Parece un bandido, ¿eh? Vale Dar caña Está rezando Míralo Joder, puta Trabaja, coño Por cierto ¿Has escuchado las noticias? Los ingleses están planeando Otro asalto Y si en muchos pueblos Eh, se han rendido ya, ¿no? Han rendido las llaves O sea, han rendido Se han rendido, ¿no? Espero que la guerra No alcance este lugar O tú y yo acabaremos Pues muy mal, ¿no? ¿Nos quedan lingotes? Sí, ¿no? 111 Estamos bien de pasta, ¿no? Ah, se ha podrido la comida No me jodas Se ha podrido la comida Vale, entiendo que no puedo dejar comida hecha ahí Se pudre Pues tirará, ¿no? ¿Qué haces, imbécil? ¡No! ¡Ay, me cago en la puta! Los controles de este juego Son una mierda No quería que se lo comiera Quería tirarla Vale, ¿dónde compro comida? ¿Esto es para una sola persona? Es para una sola persona La madre que te parió Vale, ¿qué vas a coger de ahí? Ha dejado la comida ahí Vale Pues, chico Prepara comida para el otro ¡Ole! Vale Prepara comida para este, ¿sabes? Así que no sé cuánto ¡Ay! Le canceló el resto Está triste Vale Mientras él duerme Forja Me falta una cama, ¿eh? Vale Le he pagado Venga A la mina ahora tú Mientras Arthur descansa Que no se pudra esto, por Dios Te lo pido A ver Igual se lo puede comer así Igual se lo puede comer así A ver Le va a tocar descansar a él Se ha envenenado Su energía decrece el doble rápido Bueno, pues nada A dormir Y tú Pues a trabajar, ¿no? Y no le subió la comida, ¿no? Pues nada Un par de encargos Venga Esto es el de minería, ¿verdad? Sí, mining skill Esto es feliz, ¿verdad? Dale caña Vale, fantástico Coño, que fea la vieja Estupendo Vale, no acepto más Joder, que cansado está I never seen this merchant In a village before Vale, no me he visto este mercader En nuestra aldea antes Terry Voy a ver qué quiere, ¿no? Está muy guapo el fuego Está muy guay Ey Llama al propietario Vale Que se mueva aquí Muevele, chico Como puedo ayudarte Vale Supongo que me ofrecerá tratos Y cosas, ¿no? Dice que por poco Ha escapado de los bandidos Soy el mercader más valiente Que has visto Vale Que sí, a ver ¿Qué puedo hacer por ti? Vale ¿Qué cojones quieres? Sigo un buen suministrador No hay negocio Si puedo completar la orden bien Antonio me suministrará Con bienes indispensables De tierras lejanas Vale, pero ¿cuánto tiempo? Cinco horraduras de estas Por ejemplo, ¿no? Hostia puta Pero no tengo lingotes A buscar lingotes, venga A buscar ores Ah, pero creo que no hay tiempo, ¿eh? Creo que puedo hacerlo con calma Ey, podéis ir los dos a la... Ah, no, sí hay tiempo, ¿eh? ¿Podéis ir los dos a la mina? Vale, pues a zur Eh, a dormir ¿Cuánto le sube? Vale, a forjar ¿Y Terry? Cinco... Necesito nueve lingotes Vale, tengo de sobra ¿Qué haces? ¡Ah, no! No tengo de sobra Es cinco de cada cosa ¿Estás loco? Vale, prepárate algo de comer, ¿no? Está un poco triste el amigo Tres por cinco, quince Y cuatro por cinco son veinte O sea, necesito treinta y cinco ores En total ¿Sabes? Para cumplir con todo lo que me piden ¿Te resta en la mierda? Esto está perfecto, ¿no? Esto está perfecto, ¿no? Esto está hecho un machote ¡Pipo pam, 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 pam! El Terry está en la mierda absoluta, ¿eh? Nada, Terry va a tener que descansar Y tú... Tendrás que comprar y supongo toda esa mierda Pero bueno, chicos, lo dejo aquí Está guapo, ¿eh? Está bastante guapo No sé si haces una serie en el canal secundario Me ha gustado mucho Espero que a vosotros también Tenéis el juego en la descripción del vídeo Coño, abajo El enlace de Steam Dejad un like Esas cosas ayudan un montón y no cuestan nada Y recuerda que tienes que ir al secundario Twitch, Twitter, todo eso, ¿vale? Chao Chao